En el vídeo de hoy hemos venido a hablar de arquitectura. Pues claro, estúpido, si estamos aquí es porque nos gustan los edificios. No pensarás que hemos venido a ver cómo te comes una galleta, ¿no? ¿Eh? Vale, sí, la idea de este canal es la de siempre, conocer construcciones increíbles. Pero en esta ocasión, los arquitectos de los diseños que vamos a ver llevan perfeccionando su sistema durante miles de años. Porque, seamos sinceros, el ser humano ha creado a lo largo de toda su historia maravillas alucinantes e incluso algunas de ellas han perdurado en el tiempo. Pero, ¿qué queréis que os diga? Ninguna como las de los animales. Quizás porque estas construcciones que vamos a conocer les sirve para defenderse de los depredadores y más te vale que salga bien la cosa. O quizás porque llevan tantos años interiorizando su mecánica que ya son capaces de hacerlo con los ojos cerrados. Caso es que hoy vamos a analizar 10 especies animales con unas madrigueras que podrían estar en el ranking de los edificios más espectaculares de la historia. Y si todavía no me creéis, ya me lo contáis al final del vídeo. Para que parezca que somos ordenado, vamos a organizar las construcciones en 5 categorías. Sello de calidad de Marie Kondo. Así que, empecemos con la primera. ¿Cómo se defienden los animales cuando se encuentran en un contexto terriblemente hostil? Las termitas son unos insectos sociales que construyen nidos. Esto quiere decir que su supervivencia se basa en crear comunidades en torno a construcciones que ellas mismas crean. Vamos, que lo raro es que no hayan creado una madriguera en la sierra encerrado a 12 termitas dentro y creado el gran hermano. En el norte de Australia se encuentra la Amitermis australis, también conocida como termita brújula. ¿Que por qué se llama así? Déjame primero que os enseñe sus madrigueras. Estos montículos pueden tener hasta 4 metros de alto y albergar a más de un millón de termitas en su interior. Las estructuras que estáis viendo las construyen ellas mismas con arcilla y sirven básicamente para controlar la temperatura alrededor de unos 30 grados y conseguir una humedad relativa cercana al 100%. Además de que su interior se encuentre completamente oscuro, ya os podéis hacer una idea del calor que hace allí dentro. El nombre de termita brújula viene porque son capaces de identificar a la perfección dónde se encuentra al norte y orientar sus madrigueras para aprovechar el sol y mantener la ventilación interior del nido. Pensad que estas construcciones en altura podrían ser rascacielos para los insectos si tenemos en cuenta su tamaño. Unas catedrales altísimas de barro que no me digáis que cuando las habéis visto no os han recordado a la sagrada familia de Gaudí. Y si hablamos de agua no podemos olvidarnos de los castores. Estos roedores semiacuáticos construyen presas y diques para elevar el nivel del agua y crear así una zona inundada que proteja a sus madrigueras. La entrada queda escondida debajo del agua y así los depredadores no pueden colarse dentro. Es como cuando tu madre esconde la llave de casa debajo del felpudo para que solo la encuentres tú. Una construcción en la que se ayudan de la propia naturaleza para defenderse de sus enemigos. Algo alucinante es que se han encontrado diques con más de 650 metros de longitud y 4 de altura. Y eso para el tamaño medio que tiene el castor es una auténtica barbaridad. ¿Y qué ocurre con los animales que buscan cobijo para proteger a sus crías? El siguiente pájaro que vais a conocer es un maestro de la costura. Tanto que se le conoce como tejedor valla. Un ave que crea unos nidos maravillosos que cuelgan de los árboles y que están construidos, atención, ojo al dato, con hojas de diferentes plantas. Este curioso bicho habita en la India o en algunos países del sudeste asiático y suele construir su nido en árboles con espinas o en ramas que cuelgan sobre el agua para que sus depredadores no les puedan tocar los huevos. Tengo que contaros la historia de cómo se aparean estos pájaros porque es muy loco y os va a explotar la cabeza. Resulta que los machos empiezan a construir los nidos y los dejan a medio acabar. Como diciendo, total, no voy a trabajar de más tampoco que imagínate que lo termino y luego no pillo. Vamos, esto no hay por dónde cogerlo. Cuando la hembra se mete en uno de los nidos, pues ya comienza el apareamiento y todo el rollo y ya como ve que la cosa va en serio, termina la guarida. Pero después se va a cortejar a otras hembras que hayan otros nidos a medio acabar y la cosa se va de madre. Como estos pájaros son polígamos, pues nada, lo hacen todos con todos y aquí paz y después gloria. Eso sí, luego el macho ayuda a alimentar a las crías y cero rencores. Esta otra ave, que se llama pájaro hornero, es muy típica de Argentina, Venezuela y Uruguay y él solo es capaz de crear estos caparazones que estáis viendo. Sus nidos están hechos de barro y paja, como si fuesen hornos de leña de esos que ya no se fabrican. El interior es diferente del que hace el tejedor valla, en el sentido de que tiene una única cámara y esta suele ser más grande. Los nidos miden unos 25 centímetros de diámetro y lo curioso es que son abandonados después de haberlos utilizado. ¿Qué podrías decir? Pero muchacho, si el año pasado ya lo construiste y te quedó bien cuco, pues aprovecha e instálate en él. Pero nada, se lo dejan a otras especies para que lo disfruten ellos. Una arquitectura colaborativa. Hay unas abejas que se llaman osmia aboseta que hacen algo muy diferente. Como son seres solitarios por naturaleza, no construyen colmenas como sus hermanas. Cuando llega la época del apareamiento, después del ñiquiñiqui, el macho muere y a la hembra le queda la tarea de buscar el lugar para que nazca la cría. Y bueno, ya que no tienen colmenas, ella sola crea estos nidos tan coloridos por debajo del suelo con pétalos de flores y guardan dentro un único huevo. Eso sí, antes de ponerlo, llenan el nido de polen y néctar para que la cría tenga alimento cuando nazca. Vamos, que las abejas bebés nacen sin padre ni madre, pero con una casa preciosa llena de comida para ellos solos. Esta abeja solitaria fue descubierta hace unos años nada más, en 2009. Así que imaginad la de maravillas del mundo animal que todavía no conocemos. Si seguimos hablando de insectos, podríamos decir que los tricópteros son unos aprendices de arquitecto en potencia. Porque todos conocemos a las tortugas que van fortaleciendo su esqueleto con el paso de los años, o a los cangrejos ermitaños que cuando se hacen mayores esperan a que se mueran algunos caracoles para quedarse con su concha. Animales que llevan a cuesta su casa, por decirlo de alguna manera. Como si fueran nómadas que van de un lado a otro con su caravana y no necesitan nada más. Pues bien, la particularidad de los insectos tricópteros es que ellos mismos van construyendo poco a poco su caparazón. Con materiales que hay alrededor, como es menester en una buena arquitectura sostenible, crean desde cero un estuche que les va a servir de protección para su abdomen blando. Utilizan granos de arena, pedazos de otras conchas o incluso trozos vegetales para levantar un caparazón que se mimetiza a la perfección con su entorno. Inciso en el vídeo, yo no sé a qué esperas para suscribirte a este canal, es que traemos mandanga de la buena cada semana. Algo parecido a lo que hacen estas hormigas verdes que viven en Australia, Indonesia y Tailandia. También conocidas como tejedoras, porque sus nidos son similares a los de los pájaros que vimos antes. Con la diferencia de que ya es bastante extraño ver este tipo de animales en refugios aéreos en lugar de subterráneos. Como viven en los árboles, se adaptan a todo lo que encuentran por allí. Las hojas las recortan ellas mismas a base de bocados y luego las van uniendo gracias a la seda que fabrican. Cortar y coser, como si fueran artesanas del textil. El resultado es un hormiguero con forma elíptica compuesta de material vegetal y resistentes al agua. Ya sabéis, por aquello de que no llegue un monzón y arrase con la colonia. Un nido escondido en lo alto de los árboles que se mimetiza y funciona a la perfección. Volvamos con los animales que les gusta vivir ahí, todos bien arrejuntaditos. En comunidades grandes donde puedan ayudarse los unos a los otros. La siguiente especie voladora habita en países del sur de África y es conocida, como no podía ser de otra manera, por sus espectaculares nidos. En lo alto de los árboles, alejados de los depredadores terrestres, el llamado tejedor republicano construye nidos coloniales donde pueden caber 20 o 30 individuos de la misma especie, incluyendo varias generaciones a la vez. Imaginad al abuelo, al padre y al nieto diciéndose cosas los tres a la vez, menudo jolgorio. Los nidos tan grandes sirven además para controlar las temperaturas tan extremas del exterior. Las cámaras centrales, por ejemplo, retienen el calor y son estancias donde la familia pasa la noche y las más exteriores, al ser las más ventiladas y frescas, se utilizan durante el día cuando el calor aprieta. Sus estructuras son tan alucinantes que hay alguna otra especie que se cuela dentro, claro, no me extraña en absoluto. Recomendación, si alguna vez estáis paseando por un bosque en Europa y os encontráis con algo parecido a un montículo de arena o tierra en el suelo, no saltéis dentro. En su interior podríais encontraros con, no sé, una cantidad aproximada de entre 100.000 y 400.000 hormigas. Y no creo que a ella les haga mucha gracia que les destrocéis el nido, también os digo. Porque antes hemos hablado de las hormigas verdes, pero ahora toca conocer a las rojas. Sus madrigueras son más pequeñas que las primeras que vimos de las termitas brújula porque llegan solo hasta un máximo de 2 metros y medio. Pero aún así son peculiares porque no tienen nada que ver con lo que hacen sus hermanas bajo tierra. Las hormigas rojas son unos insectos a los que les gusta llevar la contraria al reino animal. ¿Que las hormigas estándar construyen galerías por debajo del suelo? Pues nosotras al revés. Y se plantan estas montañas en medio del bosque, fabricadas de material vegetal y tierra, para protegerse del agua. Vamos, que estos rascacielos orgánicos no son más que unos paraguas gigantescos para evitar que la lluvia se almacene dentro de los túneles y cámaras del nido y mueran todas ahogadas. Un volcán habitado por insectos que se ayudan y colaboran entre sí. Porque la unión siempre hace la fuerza. La última categoría, la más picantona para el final, como tiene que ser. Conozcamos ahora a un pájaro que es especialista en el cortejo. El Don Juan del reino animal, vamos, pero sin ningún tipo de dudas. Porque si el apareamiento del tejedor vaya, ya os dejo lo que rimos, este que viene ahora os va a reventar la mente sin prudencia. Hablemos de cómo liga el pájaro pergolero. La naturaleza ha desarrollado diferentes métodos para que las hembras puedan elegir a su mejor macho posible. Esta selección puede depender de la belleza de su canto, los colores del plumaje o incluso la cornamenta. En este caso, la hembra elige al macho, en función de, atención, lo bonito que haya construido una pérgola. Porque el macho no hace absolutamente nada más, ni ayudar a construir el nido, ni a incubar a las crías, ni siquiera alimentarlas cuando hayan nacido. Vamos, que el tío se desentiende por completo de la hembra una vez han copulado. Eso sí, antes tiene que construir una estructura que más le vale que se le ocurre, porque la continuidad de sus genes depende de ello. Este pequeño pájaro tiene que ir recogiendo una a una cada una de las ramitas que vaya encontrando por el bosque para levantar una pérgola y conquistar a su dama. Y no contento con ello, crea una alfombra en la parte delantera con pétalos, bellotas, frutos, yo que sé, botellas de plástico, bolsas de patatas, cualquier cosa colorida o brillante que se encuentre por el bosque para llamar la atención de las hembras. Y estas son muy exigentes, claro, que si lo único que van a hacer por ellas es apilar un amasijo de palitos, pues más vale que sea una obra de arte. Las hembras se pasan por allí como si estuvieran buscando piso en idealista, se quedan dentro de la pérgola mirando cómo los machos realizan el cortejo, echan un frisky frisky rapidito y hasta el año que viene. Y que la naturaleza siga su curso. Un pájaro que necesita desarrollar dotes decorativas para echar un caliqueño, os juro que es lo más extravagante que he oído nunca. Y hasta aquí el servicio comunitario de hoy. Si os ha molado, os animo a que reventéis el vídeo a likes y lo compartáis con vuestro cuñado para que tenga un tema interesante en la próxima reunión familiar. Y nada más, nos vemos dentro de muy poco en el próximo vídeo.